¡Suscríbete al canal! Y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Un saludo para ustedes y toda la televidencia que los acompaña. Así es. Queremos revisar con ustedes primero que todo este inicio de esta fase pública finalmente, pues luego de esta distancia en tiempo también algunas conversaciones, si se quiere, pues un poco que no fueron públicas para iniciar este proceso. Se habla que va a ser un poco más rápido que las conversaciones que sostuvieron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Qué nos puede usted adelantar en este sentido? Bueno, cada proceso toma sus tiempos y son los tiempos que tarden en lograr un acuerdo político. Quizás esta respuesta no sea satisfactoria, pero no es posible medir en términos cronológicos cuánto tiempo van a tomar. Obviamente preocupa mucho que se prolonguen las conversaciones, sobre todo porque es que este gobierno, el del presidente Juan Manuel Santos, un gobierno muy comprometido con el proceso de paz, entra en su recta final. Queda algo así como año y seis meses, sí, para concluir. Y la lógica dice que quienes más entienden el proceso, quienes más esfuerzan por el proceso, son quienes más merecen y más debieran pactarlo, llegar a los acuerdos finales. Pero quizás no se llegue a solventar la totalidad de la agenda, pero muy seguramente se avanzará a un punto de no retorno. Ahora, si nosotros revisamos un poco este tema, ¿cuáles son las dificultades que se pudieran presentar en estas conversaciones o lo que pudiera costar más para negociar entre ambas partes? Bueno, el país va a entrar en una coyuntura electoral, producto de la contienda electoral por llegar al Congreso de la República y por la misma presidencia. Y esto va a generar un ruido bastante importante en el trámite del proceso de paz. Y obviamente la paz y la guerra van a estar también en el debate electoral. De momento no es posible prever qué tanto impacto va a tener y ojalá, si tiene un impacto, sea positivo. Se entiende que entre los temas a discutir o entre las primeras medidas a tratar son las acciones humanitarias, que se pudiera adelantar. El Ejército de Liberación Nacional también quisiera tener vida política en Colombia, como lo pidió las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Yo creo que sí, pero este primer capítulo de estas medidas humanitarias para generar confianza, generar un clima positivo alrededor de los diálogos y para desescalar el conflicto, tiene más que ver con el comportamiento en la confrontación. Sobre todo tiene que ver con personas privadas de la libertad, llámese secuestrados o presos políticos del ELN en las cárceles. De modo que en torno a esos temas va a ser posible discutir, pactar y aplicar de manera inmediata, con lo cual creo que la sociedad va a recibirlo de buen grado y va a aplaudir estos acuerdos parciales mientras se va avanzando en la discusión de la agenda sustantiva. Fíjese que usted menciona a la sociedad y creo que un punto importante en el logro de estos procesos de paz, porque la sociedad fijó su posición en este plebiscito que se celebró el pasado 2 de octubre cuando dijeron no a los acuerdos de paz que había firmado el presidente Santos con la FARC. En este caso, ¿la sociedad sigue confiando en que realmente se puede vivir en una Colombia libre de guerra y en paz? Yo creo que sí, hoy por hoy vivimos en el país una situación de no guerra, aunque la guerra no está terminada en su totalidad, no se presentan combates, no se presentan bajas, no se presentan muertos, no se está presentando desplazamiento y esto la sociedad en su conjunto lo recibe con gran alivio y es una maravilla. Le doy un dato solamente para poderlo valorar, que el hospital militar está al borde del cierre, no por la carencia de presupuesto, sino por la carencia de pacientes. No están llegando militares allí como pacientes. Antes llegaban entre 500 y 1.500 o 2.000 por año, ahora no ha llegado ni uno solo. Eso muestra las bondades que tiene este proceso de paz y la sociedad lo valora y cuida también ese proceso que estamos logrando. Justamente, actualmente se está llevando a cabo este proceso de desmovilización de la guerrilla de la FARC, la deposición de las armas y esto le daría entonces inicio a la vida o la reinserción a la vida civil. Si se quiere, ya hay una representación en el Congreso de la guerrilla, pues aparentemente ya pudieran tener vida política a partir del 2018. ¿Se puede creer, pensar lo mismo con el Ejército de Liberación Nacional? Luego de que se establezcan los puntos de acuerdo, luego que se firme la paz, puedan entrar entonces en estas zonas meredales también de concentración, en las que se dispongan, por supuesto, y de poner las armas. Yo creo que sí, las guerrillas siempre han tenido una vida política y una actuación política, solo que la han venido haciendo con las armas. Se busca que con el fin de la guerra se creen también garantías para poder pasar y hacer política sin armas. Las FARC están muy cerca de lograrlo, están en la fase final, ya están en las zonas veredales, como usted bien lo reseña, las zonas veredales transitorias para la normalización. Allí va a ser el proceso de dejación de armas y de tránsito, en un proceso de reingeniería orgánica y política para hacer el tránsito de la vida castrense y guerrillera e ilegal a la vida civil en el marco de la legalidad y la institucional y hacer política sin armas. Este mismo camino yo creo que muestra unas sendas que muy seguramente el ELN tendrá que recorrer, obviamente, en su momento dado, cuando sea pertinente discutir esos temas y tomar este tipo de decisiones. Ahora, ¿se maneja un número de personas que están en resguardo o están retenidas, vamos a decirlo así, por el Ejército de Liberación Nacional? Recientemente, pues, veíamos algunas declaraciones de familiares quienes denuncian que sus seres se encuentran en manos del Ejército de Liberación Nacional. ¿Hay niños dentro de las filas del Ejército de Liberación Nacional? ¿Hay mujeres también, como se vio en la FARC? Yo creo que estos fenómenos han estado presentes todo el tiempo, pero precisamente yo creo que estamos en las mejores condiciones para que las partes puedan tratarlos y puedan ir colocándolos blanco sobre negro, porque también alrededor de estos temas se han creado quizás unos mitos y a veces hay unos subregistros, pero también hay unas exageraciones alrededor del tema. Pero con toda seguridad, con información que tienen los organismos de inteligencia, con la información que dan los organismos que hacen monitoreo del conflicto, con la información que dan los familiares, yo creo que es posible cruzar y tener un panorama mucho más real para ponerlo en la mesa. Y eso va a ocurrir alrededor de personas privadas, de la libertad, alrededor de menores, en las filas insurgentes, y alrededor de todas esas conductas, esos comportamientos en la guerra. Fíjese una cosa, Carlos Arturo, se dice que el Ejército de Liberación Nacional es la última guerrilla activa de Colombia, que actualmente cuenta con un poco más de 1.500 miembros. ¿Cuál pudiera ser el mecanismo de blindaje del gobierno, no solamente el gobierno del presidente Santos, si es que durante el tiempo que le queda Santos en el poder se pudieran establecer finalmente acuerdos de paz con esta guerrilla, los gobiernos posteriores? ¿Cuál pudiera ser este mecanismo para que no se creen nuevos grupos? Porque también entendemos que quienes han nacido, han crecido en la guerrilla, pues solamente conocen de pertenecer a grupos de este tipo. ¿Cuál pudiera ser entonces este mecanismo para, repetimos, blindarse de que no se creen más adelante grupos guerrilleros en Colombia? Aquí quizás los mecanismos, quizás son dos cosas que deben combinarse. Una, una disposición del gobierno y de los gobiernos futuros hacia cambiar. Aquí en Colombia no se puede seguir haciendo política como si nada. No, es que llega la paz. Y llegando la paz, después de 52 años de confrontación, hay que tener un comportamiento proactivo para cuidarla, para blindarla, para preservarla y para que nunca más vuelva a la violencia. Segundo, hay que cumplir. Y tienen que cumplir las partes. Y están más cerca de cumplir las guerrillas que el gobierno. Se ha venido demostrando en los últimos días de cómo las guerrillas llegan a las zonas de concentración, de localización transitorias y el gobierno debía tenerlos adecuados y no hay absolutamente nada. De modo pues que esto genera como ciertas dudas y que es bastante inconveniente. Aquí hay que cumplir, cumplir y cumplir. No hay otra alternativa. Esa es la mejor manera de blindar un proceso de paz para que no volvamos a la violencia. Y ojalá que así sea, Carlos Arturo. Son las 7.23. Lamentablemente se nos acabó el tiempo de esta entrevista. Estamos muy agradecidos con usted por habernos permitido conversar un parte de esta mañana y por supuesto que la invitación queda abierta para nuevas oportunidades. Gracias a Carlos Arturo Belandia, ex jefe del Ejército de Liberación Nacional. Buenos días. Muy buenos días y gracias a ustedes. Y permítame, antes de despedirme, agradecerles a ustedes, al pueblo de Venezuela, todo el soporte, todo el apoyo que le han brindado a Colombia en este proceso de paz desde los años 90, desde cuando Carlos Andrés Pérez abrió la puerta para los diálogos de Caracas y posteriormente en los gobiernos de Hugo Chávez, Frías y ahora de Nicolás Maduro, que ha sido un aporte invaluable para esa paz que ya estamos acariciando. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a Carlos Arturo Belandia. Amigos, tenemos que hacer un...